Hola, soy Virginia. Bienvenido o bienvenida a RealSpanish. Hoy te traemos algunos ejemplos de falsos amigos, es decir, palabras que en inglés suenan parecidas al español, pero su significado es diferente. Por ejemplo, library, que en español significa biblioteca, y librería, que en inglés significa bookshop o bookstore. Otro falso amigo que confunde mucho es to realize, que no significa realizar como uno podría pensar, sino que se debe traducir como darse cuenta de algo. Y realizar se traduce como to carry out o to do. To carry out o to do. Otras palabras confundidas a menudo son large y largo. Large debe traducirse al español como grande y largo como long. También la palabra en inglés carpet no significa carpeta, sino alfombra. Y carpeta se pronuncia al inglés como folded. Bueno, como ves, es muy importante que te aprendas bien estas palabras, porque si te equivocas, puedes crear situaciones muy vergonzosas. Por ejemplo, no es lo mismo decir nudo, not, en you, desnudo. Y ahora, te animo a que sigas aprendiendo con nuestras lecciones de Real Spanish, porque puedes aprender de forma divertida. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.